Un fuerte dispositivo policial llegó en horas de la mañana de este 10 de enero al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Esta situación generó alarma y confusión en los familiares de personas que guardan prisión en el interior del centro penitenciario. Un equipo de la prensa gráfica se trasladó a la zona y documentó la presencia de personal policial y del Instituto de Medicina Legal. Ante la preocupación de los familiares y rumores sobre una posible muerte al interior del penal, un agente de la Policía Nacional Civil habló con las personas que se encontraban a los alrededores. A través de sus cuentas oficiales, la Policía Nacional Civil dio a conocer que estas acciones corresponden a requisas sorpresa, las cuales se están realizando en todas las cárceles salvadoreñas. Con imágenes de Claudia Espinosa y Denise Argueta, este es un informe para LaPrensagrafica.com.